Hoy en nuestro tema del día conocemos todos los detalles de Avicor 2017, una feria avícola que nos pone en referencia en toda la provincia de Córdoba en el sector. Para ello nos encontramos con Francisco Sánchez, delegado de Agricultura de la Diputación de Córdoba. Francisco, importante inversión de la Diputación para promover un sector que cada vez tiene más aficionado en Córdoba. Sí, bueno, como tú decías, es una importante apuesta por parte de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación. Y no solamente dirigida a aficionados y tal, nosotros tenemos una línea de trabajo muy importante, sobre todo la recuperación de la raza autóctona en el tema de gallinas, andaluz azul, utrerana, etc. En el que, como digo, muchos años trabajando en este sentido. Y la feria de Avicora es un poco ese escaparate para continuar también con el objetivo de que el gran público también conozca la especie en definitiva, porque en muchos casos eran especies que estaban en peligro de extinción, nos pusimos mano a la obra para recuperarla. Y con otro doble objetivo, que también me gusta remarcar, que es que se vaya integrando también en las distintas explotaciones agroganaderas de la provincia, como un complemento de renta, fundamentalmente, como está empezando, pero muy interesante. Como decía, es una apuesta muy importante. Por tanto, las previsiones son muy buenas, porque si cada vez se intenta promocionar más este sector, puede llegar a suponer incluso un movimiento económico importante para la provincia. Sí, actualmente se está introduciendo en régimen de explotación extensiva, lógicamente, y siempre con criterio de bienestar animal. Lo tenemos muy, muy presente en este concepto. Y también estamos trabajando, y muy relacionado con otras líneas de trabajo que llevamos desde la delegación. Recientemente ha finalizado Bio Córdoba, con el tema también de la producción ecológica. Yo creo que son dos líneas muy interesantes que, como te decía, ahora están empezando a introducirse en la geografía de la provincia. Y constituye un complemento de renta a otras actividades, pero hay que buscar esa diversificación de productos agroganaderos en la provincia. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, queremos remarcar la fecha porque ha podido haber alguna confusión, hasta el 3 de diciembre se puede disfrutar de Avicor. ¿Qué se van a encontrar las personas que asistan a esta feria avícola? Por lo pronto, más de 2.000 ejemplares. Sí, como decía, siempre nos planteamos un poco ese horizonte de los 2.000, aunque la demanda quizás para venir es mayor. Pero, como te comentaba anteriormente, uno de los criterios de bienestar animal siempre está muy presente y nos vamos a incurrir en la masificación. Las instalaciones que tenemos hoy en el centro agropecuario tienen esa limitación, pero queremos apostar también por la calidad muchas veces más que por la cantidad. Y vamos en esa labor de difusión para el gran público, entendidos, aficionados y también. Yo siempre lo digo que el que va a Avicor por primera vez, pues las sucesivas ediciones va repitiendo. Pues pueden ver, como te comentaba, el concurso morfológico de las distintas razas de gallinas autóctonas, que es el objetivo fundamental de la feria, como te decía, Utrerana, Andaluz Azul, Gallo Combatiente Andaluz, Sureña, Moñuda, que sí, fundamentalmente está basada en esta, pero también hay un importante número de ejemplares de palomos, que quiero destacar también en la colaboración que las distintas asociaciones, el Club Colombófilo Pontanense, que nos presta edición tras edición y se vuelca con nosotros, a través también de concursos de palomas mensajeras, como te digo, estamos hablando, si no recuerdo mal, de unos 600 palomos, 650 palomos. Vamos a tener también exposición de canarios, aves exóticas, aves ornamentales, pequeñas variedades así también de gallinas más pequeñitas, con gallinas enanas, etc. Es decir, faisanes, agapornis, una variedad muy atractiva para el gran público y también, bueno, para los aficionados, porque es un punto de encuentro también entre las distintas asociaciones que existen, no solamente a nivel provincial, y hay que remarcarlo muy bien, sino que yo creo que Córdoba es un referente estos días a nivel nacional. O sea, que son muchas las personas que vienen de fuera de Córdoba para optar a esos premios en los concursos y, por supuesto, para exponer las especies. Sí, fundamentalmente son de la geografía de las zonas más cercanas, pero también de provincias, limítrofes y comunidades también. No sé si en esta edición, estábamos ahí viendo, incluso de Canarias, la edición anterior también vinieron.